The Pokémon Company es una de las franquicias más grandes del mundo. Todo el mundo sabe quién es Pikachu, sabe identificar una Pokéball o ha oído algo relacionado de ello. Pero, ¿qué tan buena es esta empresa a la hora de realizar marketing? Pues eso es lo que vamos a analizar hoy, mediante la estrategia de las 4 P's. Las 4 P's es un método de marketing mediante el cual basas tus estrategias en esas 4 variables, adaptándolas según el producto que vayas a ofrecer y las necesidades que vayas a resolver. Estas 4 variables son el producto, el precio, la promoción y la distribución. ¿Por qué la distribución es una P? Viene del inglés, ¿vale? Entonces, al hacer la traducción, se queda en distribución. Product, pricing, promotion y placement. La traducción de placement en español sería distribución. Antes de empezar, quiero aclarar dos cosas. Lo primero es que este análisis va a estar centrado en mi área local, en España. Porque si tenemos que coger cifras globales de todo el mundo, sería un análisis demasiado extenso y daría para 3 horas de vídeo. Entonces, no queremos eso. En general, van a ser datos conforme a España. Porque si no, ya os digo que sería un caos. La segunda cosa que quiero comentar es que vamos a analizar el marketing de un producto en específico. Que en este caso serán los últimos juegos lanzados, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Porque si no, es lo mismo que el anterior. Si tengo que analizar todo el marketing de todos los productos en general de Pokémon, eso sí que sería más caos aún incluso. Porque deberíamos de estar a lo mejor 3 años analizando el marketing de todos los productos de Pokémon. Así que dicho esto, vamos a empezar con una de las variables que he propuesto al principio, que es el producto. Debo aclarar que esta estrategia se suele hacer antes de lanzar un producto. Nosotros lo estamos haciendo después de haber lanzado el producto. Pero claro, así estamos midiendo su éxito. No estamos midiendo el que vayamos a hacer nosotros, el juego y cómo preparar una estrategia de marketing. También hay que dejar eso claro. Que nosotros estamos simplemente analizando. No estamos diciendo o cómo la habríamos mejorado o otra cosa. No, estamos simplemente analizando. Y un buen método para analizar si el producto es bueno o no son las ventas. A nivel de marketing. Ya he dicho antes que no es a nivel de si el juego está mejor, si está peor. Eso no lo analizo. Yo simplemente lo estoy analizando desde un punto de vista de marketing. Como he dicho antes, ya sabemos que Pokémon se caracteriza mucho por sacar bastantes productos en todos los ámbitos. Ya sea animes, juegos, series, películas, peluches, tazas, camisetas, figuras, miles de cosas más. Pero bueno, vamos a centrarnos solo en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No voy a estar analizando el juego en sí, en si es bueno, si es malo. Al fin y al cabo, es un juego muy global. Hay una cantidad enorme de gente que lo ha jugado. Hay gente que le ha gustado y hay gente que menos. Y eso, al fin y al cabo, en marketing solo hay ventas. Entonces, a la hora de vender un producto, eso realmente es lo que cuenta. Y como digo, como en marketing lo que valen son las ventas, podemos decir un dato bastante favorable a Pokémon. Y es que solo en España se llegaron a vender. La primera semana de lanzamiento se vendieron 240.000 copias de este juego. Récord absoluto solo por detrás de GTA V. El único juego que supera las ventas en la primera semana es el GTA V. Juego de hace 10 años. Respetos a GTA V, a Rockstar, porque que hace 10 años tenga ese récord en España, eso es increíble. Las ventas fueron muchísimas la primera semana de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y eso, la verdad, es un punto a favor a Pokémon. Vamos a pasar ahora con la siguiente variable, que sería la promoción. La promoción engloba todos los métodos que usa la empresa para dar a conocer su producto. Van desde cosas tan básicas como el boca a boca, como anuncios en grandes establecimientos, en grandes pabellones, en la Gran Manzana, en cualquier sitio. En resumen, podemos decir aquí que sí que se ha invertido bastante publicidad. Por ejemplo, los trailers podrían ser un método de publicidad. Las imágenes promocionales antes del lanzamiento. Hay que tener también en cuenta todo lo que se ha invertido en ello, que no tenemos datos, por desgracia. Tenemos que tener también en cuenta los medios que se han utilizado para emitir esos anuncios. Ya puede ser cadenas televisivas como Anten 5 o Antena 3. Ya os he dicho que estoy cogiendo España como referencia, porque si no sería caos. Entonces voy a coger las cadenas televisivas aquí españolas. También hay plataformas digitales que se han utilizado como medio de marketing, que pueden ser YouTube, Twitter o Spotify. Entonces se puede decir que Pokémon ha invertido bastante en promocionar su producto. Hay empresas que normalmente cuando son grandes no gastan nada de marketing porque no les hace falta. Pero ya vemos que Pokémon cada vez quiere llegar a más público y darse más a conocer. De ahí su diversidad de productos y de ahí sus grandes campañas de promoción. Pasamos a la siguiente variable que es la distribución. ¿Qué es la distribución? Es básicamente donde vas a poner el producto para que tu cliente lo compre. Son las tiendas donde vas a vender tu juego. Ya está. Así de sencillo. ¿Qué tiendas podemos poner aquí? Ya os he dicho que las vamos a coger en España. Vamos a seguir en España. Pues aquí podemos encontrar Pokémon Escalata y Pokémon Púrpura. Lo podemos encontrar en sitios como... ¿Se viene lista grande? Yo solo veis. Lo podemos encontrar en sitios como... Game, GameStop, Alcampo, Carrefour, MediaMar, Amazon, Mirabia, Nintendo Store, Ebay, Corte Inglés, Worden, PC Componente. Y eso sin contar los digitales. En los cuales se encontrarían páginas como por ejemplo la Nintendo eShop, Eneva, Instant Gaming, CDX o Gamers Outlet, entre otros. Esto sabemos de sobra que en la industria de videojuegos cada vez es más fácil adquirir un videojuego. Sobre todo si es de manera digital. Simplemente tienes que meterte en una página, poner tu cuenta, pagar. Y te dan la key. Entonces esto al fin y al cabo no es gran trabajo de Pokémon. Cada vez se hace más asequible adquirir un juego. Entonces por eso tenemos bastante variedad de tiendas o de sitios que podemos adquirir el juego. Y por último llegamos a la variable más polémica. En todo, realmente en todos los productos es la variable más polémica. Es la que más suele influir a la hora de comprarte un producto o no. Y esa es... El precio. Aquí sabemos que hay varios debates pero originalmente el precio de salida de Pokémon Escarlata y Púrpura fue de 60 euros. Si es cierto que hay plataformas que lo vendían más barato. Por ejemplo, en Amazon sí que lo vendían a 47, creo que en Alcampo también lo vendían a 47. Habían en algunos sitios que no lo vendían a 60, lo vendían incluso más rebajado. Aunque sí es que es verdad que en algunos no lo obtenías el juego en la fecha de salida. 60 euros en general es un precio muy normal para el videojuego. Aunque para mí, una de las pocas opiniones personales que voy a dar aquí. Para mí 60 euros un juego de Switch es un poco excesivo. Yo lo bajaría un poquito. Pero bueno, ya cada uno puede sacar sus conclusiones. Y bueno, analizadas estas variables de marketing podemos sacar ya bastantes conclusiones. Podemos decir que Pokémon en general es una empresa que invierte muchísimo en marketing. Es que tiene de todo en verdad para dar a conocer a su producto. Es lo que he dicho anteriormente. Tiene camisas, tiene juegos, tiene series, tiene animes. Hasta tiene, ojo, no todo el mundo tiene esto, una canción con J Balbi. También he de aportar el dato de que obviamente Pokémon es una empresa enorme. Entonces tiene la capacidad para hacer estas cosas. Para hacer estas inversiones en marketing tan potentes y tan buenas. Por ejemplo, el bar de al lado de mi casa no podría hacer esto. Porque no tiene tanta potencia económica como la tiene Pokémon. Pero sí que es verdad que como he dicho anteriormente. Hay empresas que tienen esa potencia económica y no invierten tanto en marketing como lo hace Pokémon. Entonces por ahí sí que debo de darle mis respetos. Porque es una empresa que aún teniéndolo prácticamente todo. Siempre se intenta esforzar más en cuanto al marketing. Así que yo creo que queda claro que Pokémon es una empresa que invierte y bastante en su imagen. Y en darse a conocer. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Debería de intentar atraer a más público Pokémon? ¿O debería de esforzarse más en su propio producto y mejorarlo? ¿Meterle más calidad y ofrecernos algo mejor a los clientes? Por mi parte nada más chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo un tanto diferente la verdad. No creo que nadie se esperase un vídeo analizando el marketing de Pokémon. En un canal de series de Pokémon. Pero bueno, yo creo que es algo distinto. Es algo que puede estar guapo. Y nada chicos. Espero que os haya gustado. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Chao.